Demar, hay que tener mucho cuidado con los conversos, con los arrepentidos, dice que Dios nos libre de un arrepentido de un converso, eso le están diciendo a Gustavo Petro con uno de los arrepentidos que tiene, nada menos que con Rudolf Holmes. Rudolf Holmes fue un hombre que a través de las redes sociales expresaba siempre su ánimo y su felicidad por ver el cambio en Colombia a través de Gustavo Petro y poco a poco lo hemos visto como el que fue ministro de Hacienda, César Gaviria, viene dándole duro y muy duro al gobierno de Gustavo Petro y arrepentido realmente porque tiene miedo de temas de la salud, de temas de reforma, precisamente la que ya pasó, reforma tributaria, y las critica a diario, al punto que desde las redes sociales le han hablado muy duro, le han recordado que él apoyó a Gustavo Petro para que llegara a la presidencia, que qué objetivo tenía ahora salir a quejarse y a decir cosas en contra del gobierno que él tanto promovió. Bueno, muy bien, de manera que arrepentidos y converso, líbranos señor, eso le están diciendo a Gustavo Petro respecto a Rudolf Holmes. De hecho, vea que hace poco triteaba lo siguiente, esto no va a ser una república bolivariana como decía la derecha, el régimen se va a llamar Yo Petro, para eso quiere facultades especiales. Yo Petro ahora va por nuestra salud, no es un piropo lo que le está diciendo, evidentemente. Realmente no, realmente no. Y después dice, si dejamos que Gustavo Petro se quede con ella, o sea con la salud, nos va a quitar todo, hasta el sol de esta mañana. Un caso opresivo y en un gesto muy valeroso que hay que destacar, el presidente de los Estados Unidos, el presidente Biden, llegó a Ucrania para entrevistarse con Zelensky, estuvo en Kiev, recorrió toda la ciudad, pronunció discursos, increíble, increíble. Y Rusia no bombardeó Kiev, de manera pues que esa es una actitud que se le abona al presidente Biden en Kiev. En Los Ángeles, California, fue asesinado un obispo muy popular. Decían que era un hombre de Dios, que era un hombre entregado al servicio de todos. Y fue asesinado. ¿Quién asesinó al obispo de Los Ángeles? China, vigilaba a los Estados Unidos con un globo. Eso parece que está absolutamente comprobado y que las cosas vienen de muy atrás. Grietas en el gobierno de Putin. Ayer lo decíamos, lo único que puede tumbar a Putin es Putin. Los rusos. Los rusos son los únicos que pueden tumbar a Putin porque Putin está chantajeando al mundo con su poder nuclear. Ya demostró cuán débil es el ejército que tiene, como está combatiendo muy mal en Ucrania porque no sabe por qué combatir. No tiene espíritu de lucha, no tiene armamento adecuado, no tiene municiones suficientes. Le falta todo, pero chantajea con el poder no mudar. Parece que hay grietas en el gobierno de Putin. Es lo que se dice. Carnavales. Una costumbre antiquísima que viene desde Europa. Pecar mucho antes de la cuaresma para que a partir del miércoles de ceniza entremos en plan de oración y de sacrificio. Los carnavales, sobre todo los que nos quedan más cerca y son más formosos, el carnaval de Río de Janeiro y el carnaval de Barranquilla. Carnavales. Más armas para Ucrania. En Múnich, en Alemania, se hizo una reunión para determinar de qué manera los países europeos le seguían brindando o dándole armas a Ucrania. Los Estados Unidos ya anunció un nuevo paquete, especialmente en temas de comunicaciones, en temas tecnológicos. Ucrania armadas a los dientes para defenderse del monstruo que le ataca, del monstruo que se llama Putin. Jimmy Carter sigue en cuidados paliativos. Cuando se vaya a morir es imposible predecirlo. Son agonías que pueden durar varios días, muchos días. ¿Quién lo sabe? Pero Jimmy Carter ya salió del hospital. Se fue a morir tranquilamente en su casa. Tendremos que hablar detenidamente de lo que fue el gobierno de Jimmy Carter. Un gobierno de izquierda, de la izquierda norteamericana entonces. Y Jimmy Carter fue el prototipo de esa izquierda, con muchos elementos o asuntos discutibles dentro de su gobierno. Gustavo Dudamel, el gran director de orquesta venezolano, está en la Filarmónica de Nueva York. Dice que es un sueño que se hizo realidad. Gustavo Dudamel, el más grande director de orquesta de América Latina, nadie lo duda. En China desaparecen manifestantes anti-Covid. El que se atreve a criticar la posición de China en la lucha anti-Covid, desaparece. No se vuelve a saber de él. La nacionalidad de los nicaragüenses. El tirano, el déspota de Nicaragua, el señor Ortega, le puede quitar cualquier cosa a los nicaragüenses y efectivamente se las quita. Pero la nacionalidad no nace en un país nacional de ese país y nadie le puede quitar esa condición. Nuevo terremoto en Turquía. Esta vez de 6.4 grados, un terremoto también destructivo, no tan fuerte como el terremoto pasado, pero en todo caso tiene a la gente de Turquía aterrorizada.